¡Suscríbete al canal! En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partida, cualquiera que esté fuese. ¡Esto puede terminar en gol! Y consigue dejar la marca atrás. ¡Oh! ¡Buen cruce! El Neni ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Para dónde el arquero! ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¡Muy cerca el estado! ¡Gigante con lo del arquero! ¡El balón se escapa! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! Buscando salida desde su terreno y bajo presión. ¡Es que le sacó la pelota sin falta! ¡Parecía que tomando café iba! ¡Y así patea! ¡Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Sala, la, 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 la! ¡Va a 1 a 0! ¡Mirá dónde la clava, Mario! ¡Es que no hay mucho espacio ahí! El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de la panza. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. muy inteligente cambio de frente se lamentan los jugadores ya la reventaron les queda la pelota en la mitad de la cancha cuidado que pueden terminar en gol hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado caramba será que se viene el gol ahora viene el guardameta y haciendo la tarea están llevando la pelota de un lado a otro están mareando al rival Chi-Jung Wu explica como regalen una pelota así por favor ojo con este pase y ahora a continuación el lateral Ahmed Egasi corta bien esa pelota este era el día para buenos guantes buena chaqueta, buena bufanda, buen gorro, buena bota, se me olvidó todo Mario no te preocupes mientras que el partido salga bueno lo otro, ya lo contó no me va a morir del frío no importa vaya oportunidad que se acaba de perder Jun Ni Hao pase bastante peligroso acaba de perderse el gol del empate ya vendrá otro se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo hay calidad de mágico detrás de ese pase esto puede terminar el gol ojito es una gran bucha gran presión en el ataque ojo se anima y le va a dar será para la otra cuando siguen buscando el empate que cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida el Muhammadi que no hay forma de quitarle la pelota muchachos perdieron la pelota esa pelota es buena, cuidado y ahí le pega la pelota palmas para el arquero digan la mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo en ese momento son los que quisiera bajar convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario para saber que dicen los técnicos yo creo que el equipo ganador a pesar de que no se está jugando bien lo ha merecido lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado comienza ya la segunda parte del partido el que son desde ahí el centro están ganando fácil la pelota ahí se le fue la bocha hay peligro en el pase ojo balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando ¿le puede pegar tan mal a la pelota? se viene, se viene, lo va a tener y está y así le pega la pelota se ha cruzado y el disparo no pasa quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave tiro de esquina al centro del área este centro termina sin peligro se acaba de armar la escapada contra el arco rival muy buen balón en la espalda de la defensa si va derecho al arco merece roja se ha tirado al piso quizás anticipándose pero se ha llevado el contrario por delante la falta clara pero también contundente Fernando ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? ahí la tiene el arquero hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? un paso atrás para intentar dar dos adelante van con el arquero ha entrado con fuerza envía la pelota lateral Ahmed Esgazi abre la cancha pase bastante peligroso corta bien esa pelota correcta la decisión del árbitro tiro libre si Jon Woh buena pelota entre líneas hay chance ha estado ha estado ha estado formidando el arquero va la pelota desde el córner a la olla ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto lo dejó en el camino buen disparo acaba de perderse el gol del empate ya vendrá otro el Mohamadi y han perdido la pelota ahora el Nini han regalado la posesión quedan 15 minutos en este partido ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión esa sí se tapa en los intros córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán el siguiente capítulo de esta película es un saque de meta muy pocos minutos para el final del partido ¿quién quiere asumir los riesgos? el Nini hay peligro en el pase ojo el Kersson sigue adelante buena conducción puede seguir la diagonal Gineris esa pelota que lleva de vibra buena fíjate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo son los 4 minutos si esto se acaba muy buena esa entrada y se hace con la pelota interceptando el pase está todo preparado para que se realice el cambio Yu Mi Hao Ji Jung Woo levanta en el cartel que anuncia que hay 3 minutos más que anuncia que hay 3 minutos más por jugar esta puede ser buena que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota aquí encontramos Mario verdaderamente la ambición de 12 equipos que querían sacarle provecho a este partido amistoso muy disputado pero un gol ha sido la diferencia sí ha sido un gol la diferencia pero hemos visto un partido muy lindo y los técnicos tienen que sacar muchas conclusiones de esto un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente y ya refuelo gir RUSSIAU pues ya 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 ya